Marcando el paso, seguido por los fieles, coge la avenida de la República, con el Santísimo. El Señor nos da su amor como nadie nos odió. Él conduce nuestros pasos con su fuerza y con su voz. En plena avenida de la República, siguiente estación, en este recorrido por la ciudad, como lo fue en hora de la mañana, hora y hora de la noche, el Santísimo, para promover conciencia de los seres humanos, ¿Cuántas cosas se necesita para hacer una buena comunión? Para hacer una buena comunión se necesitan tres cosas. Estoy alabado. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado.